Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos El día de hoy vamos a hacer los desafíos de Neymar hermanitos Así que nuestra primera misión es hablar con un personaje de fútbol Al parecer hay varios, digo por lo que he estado entendiendo Ya que metieron una cancha de fútbol a lo que sería aquí en setos sagrados Vean aquí, de hecho aquí está la canchita Y aquí va a aparecer un personaje, vean Y hablando con él, ya nos están entregando ahí una misión Así que bueno, ni tan mal Recordemos que también al parecer metieron una cancha de fútbol aquí en lo que es Muelles Mugrientos Y pues la clásica que ya existe en Parque Placentero Así que por ahí podrán encontrar otros personajes Yo recomiendo aquí setos porque realmente es un lugar pequeño Así que bueno, deja tu bonito like, suscríbete aquí a la campanita Y recuerda que los demás desafíos de Neymar y todo lo que salió el día de hoy Estarán subidos aquí al canal para que te des una vueltecita Así que nos estaremos viendo Y hasta la próxima